¿Conoces los efectos negativos de una nutrición incompleta en tus hijos? Guatemala tiene un 49% de inseguridad alimentaria y ocupa el primer lugar en América Latina y el Caribe en prevalencia de desnutrición crónica. Uno de cada dos niños presenta desnutrición, lo que significa que aún sin notarlo conocemos a algún niño que presenta este problema. Este es un problema global que impacta negativamente al futuro de la sociedad por retrasar el desarrollo infantil tanto físico como mental. Estos problemas empiezan por una nutrición incompleta que puede venir de diferentes factores como preferencias de comidas chatarras, no les gustan las comidas nutritivas, tienen sensibilidad a olores o texturas en las comidas, etc. Por lo que como padres responsables buscamos productos que satisfagan no solo el paladar de los niños, sino también sus necesidades nutricionales. Por eso, One Cool ha creado un postre nutritivo apetecible a cualquier hora, tan irresistible como lo es un helado hecho a base de ingredientes naturales, bajo en azúcar y fortificado con las vitaminas necesarias para complementar la nutrición diaria. Niños bien nutridos logran sus metas económicas, académicas, de salud y de vida. Sé parte de este cambio y únete a la comunidad One Cool.